Acabo de ver la caída de Rafael Trujillo, me encantó, está muy bien hecha, siempre se aprende mucho y la verdad que las temáticas están muy bien tratadas. He tenido una impresión enorme de la obra, fantástica. Me encantó la producción, la forma en que realizaron todo el espectáculo, para uno entender la caída de Rafael Trujillo en la forma que fue y quiénes estaban involucrados. La obra increíble da muy clara la vida, la historia, la situación política en la que se convocaba ese líder, que hoy en día no hay duda de que hay muchos líderes como él, pensando en el poder y en la ambición. Una maravilla cómo está tratado el evento histórico y cómo se mezclan el drama y la comedia de alguna manera. It was truly amazing to see, as dominican as I am, to see the true story of Trujillo, display. Excelente trabajo que han hecho todos, muy bien logrado, los felicito. Me impresionó muchísimo de verdad, de todos los actores y las actrices, tremenda labor que hicieron. El o de maravilla, y vuelvo a verla nuevamente, si la repito es porque me encantado. Me encantó, tremendas actuaciones. Mucho éxito le deseo a todo el elenco de esta obra tan maravillosa. Los actores son fabulosos. Todo. El elenco, la forma en que fue producido, me encantó. Van a pasar divinos. Mucha intensidad y cosas bonitas aquí. La obra estuvo bien organizada, espectacular. I recommend for everyone to come and see this amazing play. Came all the way from Boston to see it. Vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, con mucho cariño, mucho orgullo. Un 10. Bravo, bravo al equipo, bravo al teatro. Tienen que venir a ver la obra. Te la recomiendo, vengan a verla, es un espectáculo. Muy bueno y está sabroso. Tienen que venir a ver la obra.